Y así es, se viene la vigésima edición del Festival de Verano de Bogotá y aquí tengo al responsable, ¿qué se nos viene? En deporte vamos a tener muchas cosas, campeonatos de fútbol, fútbol americano, rugby, ultimate, que es el frisbee por supuesto. Que es mixto, ¿no? Que es además mixto, que es una maravilla, vamos a estrenar una de nuestras canchas, vamos a tener la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad en deporte. Vamos a tener tecondo, judo, karate, todas las actividades deportivas, va a estar Esteban Chávez, vamos a tener una competencia en Bogotá, vamos a tener las 24 horas de ciclomontañismo en el Parque El Salitre. En cultura vamos a tener orquestas, vamos a tener desde el 30 de julio hasta el 7 de agosto, mucha actividad deportiva recreativa, festival de drones, vamos a tener un festival canino también, muchas actividades por supuesto. Orlando, a diferencia de otros años esta vez, ¿se va a estar centralizado en el Simón Bolívar o vamos a tener como en otros años que había diferentes actividades en todo Bogotá? Esta zona donde está el Parque Simón Bolívar, el Parque El Salitre, la UDS, donde tenemos los escenarios para ofrecerle a los bogotanos de verdad una mejor actividad, va a estar concentrado. Pero vamos a tener la ciclovía nocturna el 4 de agosto, vamos a tener cine en el Parque Nacional, vamos a tener cine aquí en la biblioteca. Entonces actividades vamos a tener regadas por todo Bogotá, pero aquí se van a centralizar, Pablo. Grandioso, así que ya saben, del 30 de julio al 7 de agosto, mucha actividad en Bogotá, placer. Orlando, muchas gracias. A ustedes por la invitación, estamos trabajando para entregarles una super fiesta.